Hola, me llamo Fran, tengo 7 años y esta es mi mamá Manoli. Y hoy ha venido a contarnos el cuento de la dama y el vagabundo. Buenos días, vamos a empezar con el cuento. Es la primera Navidad que Jaime y Linda pasan juntos después de su boda. Y Jaime ha querido hacer a su esposa un regalo especial, algo que ella deseaba desde hacía mucho tiempo. —¡Qué perrita tan preciosa! —exclama Linda sonriendo de felicidad. —La llamaremos Reina. Cuando Reina cumple dos meses, Linda y Jaime le regalan un bonito collar. Esa noche, al acostarse en su cómoda cesta, Reina se siente feliz. —¡Vamos, Reina, coge la pelota! —dice Jaime lanzándola, ante la dulce sonrisa de Linda. A Reina le gusta mucho que sus amos jueguen con ella, a pesar de que ha pasado el tiempo y ya es una perra adulta. Después de la primavera, llega el verano y Jaime y Linda cada vez juegan menos con Reina. Siempre están hablando de alguien que va a llegar y al que llaman bebé. —¿Cómo es un bebé? —se pregunta Reina, sintiéndose por primera vez un poco abandonada. Una tarde, un perro desconocido aparece en el jardín y Reina le mira con asombro. —¡Qué perro tan extraño! —se dice Reina. —Y además, ¿no lleva collar? —Me llamo Golfo —dice el recién llegado presentándose. —¿Y tú? —Lo siento —responde Reina dándole la espalda. —Pero no hablo con desconocidos. Golfo no se da por vencido. —Te llamas Reina —dice sonriendo— y eres muy guapa. Estoy seguro de que volveremos a vernos. Al día siguiente, Reina entra en el dormitorio de sus amos y ve una cuna al lado de la cama. Linda ha tenido un niño, así que este es el bebé del que tanto hablaban —se dice Reina sonriendo. —Es casi tan guapo como un cachorro. La felicidad sigue reinando en la casa hasta que un día Jaime y Linda deciden irse de vacaciones. De repente, suena el timbre y aparece una mujer de gesto antipático. —¡Hola, tía Sara! —dice Linda invitándola a entrar. —Gracias por venir a cuidar a Reina y al bebé mientras estamos fuera. Pero tía Sara no viene sola. En una cesta lleva unos extraños animales que miran a Reina con ferocidad. Son los gatos siameses de tía Sara, sí y amo. Dos gatos con caras de pocos amigos. En cuanto salen de la cesta, se acercan a Reina y le dicen al oído. —¡Apártate de nuestro camino! ¡No nos gustan los perros! —¿Por qué? —pregunta Reina asustada. —Me parece que a tía Sara tampoco le gustan los perros. Piensa Reina con tristeza mientras ve a alejarse a Jaime y Linda. ¿Qué va a ser de mí? Tía Sara ha oído al bebé llorar y va a tranquilizarlo. Los malvados gatos la ven subir las escaleras y cuando se quedan solos, empiezan a dar saltos por el salón. Mientras uno abre la jaula para atrapar al pobre canario, el otro mete la zarpa en la pecera. Al oír el jaleo, tía Sara baja corriendo y entra en el salón. —¡Has ido tú, ¿verdad? —grita Reina. —¡Ahora verás! Entonces coge una escoba y echa a Reina a escobazos. Reina está furiosa por la injusticia que tía Sara ha cometido con ella y huye de casa. —Volveré cuando esa mujer y sus horribles gatos se hayan marchado —decide. Después de caminar durante horas sin saber a dónde ir, Reina se encuentra en un siniestro barrio. De repente, unos perros corren ladrando hacia ella dispuestos a atacarla. Pero aparece Golfo. —¡Escóndete, Reina! —exclama enfrentándose a los feroces perros. —¡Yo te protegeré! Golfo demuestra tanto valor que sus adversarios huyen despavoridos. —¡Gracias por salvarme! —dice Reina sonriendo. —¡Ha sido un verdadero placer! —responde Golfo. Entonces, Reina le cuenta sus problemas con tía Sara y los gatos. —¡Ahora lo que necesitas es una buena cena! —le dice Golfo, llevándola al restaurante de un amigo suyo. Tony, el simpático italiano dueño del restaurante, les prepara una exquisita cena al aire libre y les canta una alegre canción. Todo es tan agradable que Reina olvida sus penas. Realmente, Golfo es encantador. Después de cenar, Golfo y Reina pasean por el parque a la luz de la luna mirándose tiernamente. Reina está muy cansada y se queda dormida. Golfo la mira y mantiene un ojo abierto por si acaso. Al día siguiente, Golfo propone a Reina dar un paseo por las afueras de la ciudad. La perrita se asusta un poco, pero le sigue. —¡Mira! —exclama Golfo. —¡Gallinas! —¡Y donde hay gallinas hay huevos! —¡Y donde hay huevos hay desayuno! Sin pensar las veces, Golfo se lanza al gallinero ladrando y corriendo detrás de la gallina. —¡Te has vuelto loco! —grita Reina. —¡Haz como yo! —exclama Golfo. —¡Es muy divertido! Furioso, el dueño de las gallinas llama al encargado de la perrera para que se lleve a Golfo. Golfo está acostumbrado a que le persigan y consigue escapar. Pero cogen a Reina, la meten en el furgón y la llevan a la perrera. Sus compañeros de encierro, al verla tan asustada, tratan de animarla. —¡No te preocupes! —le dice uno de ellos. —¡En la medalla de tu collar están escritos tu nombre y tu dirección! ¡Tus amos vendrán a buscarte! Al día siguiente, uno de los guardianes lleva a Reina a su casa. Pero tía Sara sigue enfadada con ella, la lleva al jardín y la ata con una cadena. Cuando Golfo se entera de que Reina ha salido de la perrera, se pone muy contento y corre a verla. Pero la perrita está muy enfadada. —¡Ha sido culpa tuya! —le grita furiosa. —¡Vete! ¡No quiero volver a verte! Golfo agacha la cabeza y se aleja con el corazón encogido. Reina nunca se había sentido tan sola y tan triste en toda su vida. Ojalá Jaime y Linda estuvieran allí. Al principio, creyó que Golfo era su amigo, pero todo le ha salido mal por su culpa. De repente, Reina ve una siniestra sombra dirigiéndose hacia la casa. Una enorme rata. La rata sube al tejado de la casa y por una ventana abierta se mete en la habitación del bebé. Como Reina no puede perseguirla porque está atada, se pone a ladrar. —¿Qué ocurre? —pregunta Golfo acudiendo a su llamada. —¡Una rata! —grita Reina. —¡En la habitación del bebé! Reina tira tanto de la cadena que acaba rompiéndola. —¡Vamos, deprisa! Golfo y Reina suben la escalera a toda velocidad. Al entrar en la habitación del bebé, Golfo ve a la enorme rata y se lanza sobre ella. El ruido despierta al bebé y tía Sara acude corriendo a la habitación. Como no ve a la rata muerta, cree que Reina y Golfo son los culpables. —¡Fuera de aquí! —les grita, empujándolos al sótano con la escoba. Rápidamente tía Sara llama a la perrera para que se lleven a Golfo. Jaime y Linda llegan justo en el momento en que en el furgón de la perrera se aleja de la casa. —Reina, ¿qué ha pasado? —pregunta Jaime después de escuchar la versión de tía Sara. —¿Qué intentaste decirme? La única forma que tiene Reina de reparar la injusticia que ha cometido con Golfo es enseñar a su amo la rata muerta. —¡No le hagas caso! —dice tía Sara malhumorada. —Reina y ese perro callejero han armado un jaleo espantoso. Entonces Reina echa a correr escaleras arriba para que Jaime la siga. Al llegar a la habitación, Jaime y tía Sara se quedan horrorizados. —¡Mira! —dice Jaime señalando la rata muerta. —Reina y ese perro vagabundo han salvado al bebé. Rápidamente Jaime llama a un taxi y va con Reina a buscar a Golfo antes de que llegue a la perrera. —¡Ahí está! —grita. —Hemos llegado a tiempo. Una vez aclarado el malentendido, Golfo queda en libertad. Al ver a Reina sonriendo, Golfo se siente el perro más feliz del mundo. —¡Muy bien, Reina! —dice Jaime riendo. —Me parece que no vamos a tener más remedio que invitar a tu valiente amigo a venir a vivir con nosotros. —¿Aceptas? —pregunta Reina a Golfo mirándole con ternura. Golfo quiere tanto a Reina y sus amos, Jaime y Linda, son tan encantadores que su nueva vida le parece un sueño. Cuando llega la Navidad ya han formado una verdadera familia. Han tenido cuatro cachorros. Reina sonríe feliz al ver como uno de los pequeños, el que se parece a Golfo, es tan travieso como él. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. —¿Queréis hacer alguna pregunta sobre el cuento? —Me ha gustado mucho. ¿Y por qué ha hecho a Reina? —¿Por qué la ha hecho? —¿De caza? —Sí, ¿por qué? —¿Por qué creía que habían despertado al bebé junto con Golfo? —¿Que estaban armando muchos aleos? —No, era lo de los gatos. —Ah, eso se fue ella. —Ah. —Se fue ella de casa porque decía que hasta que no se fuera tía Sara y los gatos no volvían. —¿Por qué? —¿Por qué echaron al perro a la perrera? —Porque se creía que era el culpable de todos los aleos que había en casa. —Yo he visto la película de la dama y el vagabundo y al final uno de los cachorros era muy travieso como el padre. —¿Ha dicho, ha dicho? —¿No le cuento? —¿Que si Jaime cuando fue a la perrera por el perro vagabundo que fue con Sara conduciendo, Jaime condució? —No, cogieron un taxi. —A mí me ha gustado como lo ha leído y lo del ratón cuando entró en el cuarto del bebé que le echó el dedito al ratón. —Que ha leído muy bien y porque le... pero al final Reina y el perro porque se hicieron amigos. —Se hicieron novios y se casaron y tuvieron perritos, tuvieron cachorritos, cuatro. —Claro, claro. —¿Por qué tía Sara era tan mala? —Porque no le gustaban los perros, solo le gustaban los gatos. —¿Por qué? —No sé, le gustaban los gatos, solamente. —A mí también. —¿Sí? —Muy bien. —Y porque, bueno, a mí me ha gustado como lo ha leído y también porque cuando tuvo el bebé, el bebé... —¿Que cuando lo subo? —En primavera. —¿Tú crees que es bueno llevarse a la mesera? —No. No soy partidaria. —Que me ha gustado mucho como lo ha leído. —Gracias. —¿Que por qué se llevaron a Reina? —En la furgoneta. —Porque estaba como los perros vagabundos en la calle. —¿Y por qué el vagabundo le hizo que asustase a gallinas? —Para comer los huevos, para desayunar. —Espantaba a las gallinas y cogían los huevos y se los comían. —Que ya sé por qué no le gustaban los perros. —¿A ti a Sara? —Sí. —No sé por qué no le gustaban. Porque ella se creía que los perros eran muy malos, que hacían travesuras, que hacían cosas muy raras, tiraban las cosas y todo, pero los perros no hacen eso. —Solo jala. —Los perros te protegen de las cosas malas. —Ajá. —Como los ladrones y más cosas. —Claro. —¿Tú tienes perro en casa? —¿Perro? —¿Tenemos una perrita? —Y yo una así. —¿Sí? —¿En cambio de posconyado? —Un goce. —Echo. —Tengo un niño más. —Tengo un niño más. —Tengo un niño más. —Tengo un niño más. —Lo que dijo Juan, que los perros eran más jaleos y los gatos no al revés. Los gatos sí, pero los perros no. —Ajá. —Bueno, pues me ha encantado estar aquí contándoos el cuento de la dama y el vagabundo, que os habéis portado muy bien. Y como veo que os ha gustado, os recomiendo que lo leáis en casa, que es muy bonito. ¿Vale? Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias!